Ese día, bueno, después de las seis, creo que ya, como llegó a la villa el incendio, nada que hacer, solamente pescar nuestros animales, más que nada, que la herramienta y eso, no hubo tiempo de reaccionar en cuanto a salvar esas cosas. El tema del incendio para mí era quemar, pero no sabía la gravedad de que no te dejaba absolutamente nada, ni las paredes me dejó en el terreno. Con el tema del incendio se perdió todo, pues todo, todo, todo y fue fuerte. Fue muy fuerte ver la imagen de que nuestro taller murió. El levantamiento interno que hicimos, este es el universo completo de personas que logramos llegar y los separamos en distintos grupos a través de la fundación, conversamos con cada uno de ellos y personalizamos, no es cierto, una contribución que hiciera sentido para poder volver a empezar. No quisimos hacer algo, no es cierto, que al final no fuera útil para ellos, sino que sea lo más útil posible para poder levantar sus negocios nuevamente. Nosotros como área de emprendimiento y como Fundación Desafío Levantemos Chile estamos en conjunto de los damnificados y nosotros particularmente los emprendedores desde un inicio de la emergencia, desde el incendio. Es así que Gildemeister se contactó con nosotros y en conjunto desarrollamos distintos kits que van en directa ayuda a personas damnificadas del rubro de la automotriz. En total en este caso son tres emprendedores que se están viendo beneficiados. Y estar aquí y ver la herramienta fue, pero ¡guau! De trabajar el tiro con las herramientas que tenemos, sí, vamos a empezar a trabajar el tiro. Para armarme de nuevo, obviamente se agradece mucho un montón y de verdad, muchas gracias. Gracias.